Encuentro junto a la mujer araña y por acá el hombre araña, así que vamos con este La gente es una hueva La niña araña, había mucha gente que estaba diciendo que la niña araña estaba muerta En el video de hoy vamos a demostrar todo lo contrario, porque la niña araña no está muerta La mataron en redes sociales, la gente decía que estaba muerta, pero de la felicidad, con esa culiada que le pegaron Y era mentira, lo que hicieron fue colocar la foto de otra vieja, una ecuatoriana, que esta lamentablemente si se había muerto Y lo que hicieron fue confundirlas y confundieron la gente Y todo el mundo estaba haciendo una tormenta, que porque la niña araña estaba muerta y la gente se la estaba jalando con una muerta Pues no, la niña araña está vivita y culiando, eh, culiando, culiando, y culiando también El día de hoy apareció la niña araña y dio una entrevista, quiero que la veamos Para darle fama a una nueva estrella de la red Veamos Preparado para responder con la verdad, la gente está esperando estas preguntas Vamos con la primera pregunta ¿Cuáles son sus nombres reales? Mi nombre es Mary ¿Mary? ¿Y cuál es el tuyo? ¿Cómo? Uy, como el de Spiderman Luego ella no se llamaba Yurani, Judy Bueno, una chimbada así Jamie, Jamie Rivera, ¿sí era que se llamaba? ¿Cómo que Mary? Vamos con esta pregunta que la gente quiere saber ¿Cuál es tu edad? Mi edad es 22 años ¡No mames! ¡No! Pero la gente en redes sociales, todo el mundo hizo una avalancha porque supuestamente tenía cator No puedes tener 22 Es que se ve muy diminuta para tener 22 años, no mames 22 años, ok, listo ¿Y cuál es tu edad, bro? 24 años ¿Cómo se filtró el video en las redes sociales? Ese video que todo el mundo está hablando de que la mujer araña Yo quiero saber en realidad qué fue lo que pasó Bueno, en realidad nosotros estamos en una fiesta familiar Y en la hora ¿Qué? Con desorden En la hora Te volviste Y botaste el teléfono Ah, pero ¿ustedes hicieron esa entrevista con una patata o qué? Sí, yo estaba grabando Leí el teléfono a alguien No sé quién se lo di Me metí en la recocha Y cuando fui a pedir el teléfono No sé que no tenía O sea, pero no recuerda en realidad ¿Quién se lo viste? Si fue un amigo tuyo, un familiar ¿Tú también estabas ahí en el momento de la fiesta? Sí, estaba también ¿Y tú no te diste cuenta quién cogió el teléfono? Nada, no Me di cuenta quién lo cogió Vale ¡Contexto! Los niños estaban borrachos Le prestaron el celular a alguien Ese alguien Filtró el video Y bueno Se formó lo que se formó Hermano, ¿tú no recuerdas En realidad quién se lo diste? O sea Solamente el video cuando lo viste fue filtrado ¿No se me perdió el teléfono? ¿Fue que te diste cuenta? Sí, o sea, yo empecé a buscarlo enseguida Ahí el teléfono y tal O sea, no O sea, era ahora y no lo he encontrado No sé quién lo cogió al fin Bueno, el que tenga acá el teléfono De acá de mi compadre Peter Que por favor Deja aquí en los comentarios Y devuelva el teléfono Eso está como rebuscadita esa historia, ¿no? O sea, le estoy viendo la cara A este par Y como que algo no cuadra Como que está muy fingido todo esto Esta pregunta Es una de las preguntas más esperadas Por todos los seguidores ¿Por qué se le ocurrió esa Del hombre araña? Bueno, la verdad Pose Te puedo decir que antojoso Todo lo que veo lo quiero hacer Y bueno, como se puede imaginar La vi un video y la quise Y la quisiste hacer en la vida real La quise experimentar Ven aquí, si se fuera que yo de allá arriba Que fuera pasado Se fuera en un caos ¿Qué? Me va a meter el problema yo Pero tú también, ¿eh? ¿Cómo aceptarte? ¿Céder a Mary James? Pues me pareció Seguirle los pasos a él y enviar ¿Cuáles son tus talentos? Bueno, la verdad Mi talento es Más que todo El arte Dibujar a la lápiz El arte Es de culiarte ¿Cuál es tu talento, mi vida? Pues mi talento Pues eso me lo diré Yo sí sé cuál es tu talento Que haré chismas Fui fuerte en aguantarla Pero aquí sigo de pie Con mi frente en alto Hermano, ¿dónde estabas tú? No solamente la frente Habían creado un poco de Instagram Que Andrea Solano Andrea Ferencita Willy no sé qué vaina ¿Eso es real? ¿Esos Facebook son reales de ustedes? No, esas páginas No son de nosotros Nuestras redes No, no Las hemos desfabilitadas No ¿Cuáles son tus redes sociales? Pues me pueden encontrar en Instagram Como la mujer araña A eso se le llama estrategia No mames A ver, quiero verlo De verdad No puedo creer Que hizo Instagram A ver Eh, bueno Puta, casi la cago La A ver ¿Cómo aparece? La mujer Guión bajo Ará A la mujer Punto Arán A la madre Si es ella Ñaquita Ñaca Ñaquita Bueno Y como se pudieron dar cuenta La niña araña Está completamente Viva Aquí en mi canal Me putearon muchas personas De que Ay ¿Por qué te burlas de una muerta? Cuenta la leyenda Que toda persona Que se suscribe en este canal Le hacen la niña araña Así que Es el momento Amigo mío Suscríbete ahora mismo No pierdas el tiempo Y nos vemos en un próximo video Estoy en vivo en Twitch En este momento Vengan Que aquí están Todos los degenerados Arácnidos Así que Nos vemos En un próximo video Esto es Colombia ¡Suscríbete! 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 Gracias.